Los comerciantes de productos cárnicos de la plaza de mercado en San Gil expresaron preocupación por ausencia de autoridad en definir quién debe resolver el problema para la disposición final de los huesos, en especial las cabezas. Así lo expresaron voceros de la sección de cárnicos de la plaza de San Gil. Dice la ley muy claro que ningún producto puede salir sin terminar del matadero. Entonces aquí están cometiendo una irregularidad, dejando salir una cabeza de la red para empezar a presentar problemas de contaminación ambiental alrededor de la plaza de mercado. Este problema lo tenemos hace como dos, tres años que cuando INVIMA entregó la resolución al matadero que ningún matadero estaba condicionado para recibir cabezas. No sé cómo será ese bendito problema, nada más el faenamiento, dice que ahí no va incluida la cabeza. Según los comerciantes el problema se viene presentando desde hace varios años, unas veces más que en otros. Las cabezas el día de hoy nos las entregaron sin picar. ¿Por qué está pasando todo esto? El matadero dice que tiene una resolución de INVIMA donde no los autoriza a picar las cabezas. Igual ellos ya se salieron por la tangente, ya nos las mandaron aquí, así. Esta mañana todas las cabezas llegaron, las encontramos acá. ¿Qué nos tocó? Pagarles a unos muchachos. ¿Cómo las arreglaron? En el piso. En el piso, toda carne y todo botado en el piso, eso es una cosa antihigiénica. Ante esa situación el pensamiento es unánime y bien definido. Que las autoridades locales de la planta de sacrificio de ganado y el nuevo alcalde solucionen el problema. Aquí nadie se quiere responsabilizar con nada. ¿Nosotros qué queremos? O sea, hacerle un llamado al señor alcalde que entró hace unos días para ver si él nos ayuda a solucionar algo. ¿Por qué? Porque aquí el uno se chuta la pelota y el otro y a la final nadie quiere responder por nada. Para el próximo martes 26 de julio, 9 de la mañana, está prevista una reunión ampliada entre voceros del INVIMA, comerciantes de cárnicos, la alcaldía, Secretaría de Agricultura y la Administración de la Planta de Beneficio Animal para estudiar la situación del cierre de la planta de sacrificio de ganado. La Administración de la Plaza anunció que este sábado 23 de julio no permitirá huesos sobre los pisos o al interior de la sección de carnes.